¿Esta qué clínica es? Vamos al hospital de Pemex. Ahora estamos aquí en el hospital de Pemex. Y acá hay un franelero que nos está ofreciendo lugar ahorita. Y atrás de él un oficial de auxiliar. Entonces ahorita nos vamos a proceder a pedir presión de parte. Ir contra el franelero para repetirlo al cívico. ¿Ya? ¿Vamos por los mostrencos? Sí, sí. ¿Vamos por los mostrencos? Dicen que se querían lugar acá. ¿Cómo? Dicen que se querían lugar para que no se fueran hasta allá. No, pero no puede estar ofreciendo lugar. Está prohibido. Está prohibido. Vamos a pasar por favor al buscado de Sirico. Si nos pueden apoyar. ¿Puede una unidad por favor? Mire, ya se le está yendo, por favor, oficial. Afección mía, por favor. Se le está yendo, oficial. No, estamos refirando los muebles mostrencos. Y obviamente ya llevamos dos remisiones de ahí de la rata. Y el sector 51 nos apoyó. No, ya estamos aquí ya para que piden la unidad. Y aquí ya diciendo que no está. Pero saliste es evidenciado, amigo. Sí. Yo no veníamos por ti. Vamos sobre los mostrencos. Pero pues obviamente... No, pero nada más... Tú te estás poniendo solito. Pues ahí ya voy a salir. No, yo ya tengo... Aquí tengo mi coche. Pero le estoy diciendo que ya voy a salir. Está bien. Se querían sin el lugar. No, no, no. Sabes bien que no se puede hacer eso. No se puede cobrar. No, ya me voy mejor. ¿Estás emocionando? No, no. No, usted está viendo que no. Pasamos ya una vez. Ya. No te hicimos caso. Y ahorita te voy. Si nos vuelves a decir, entonces pues ya. Como que es una burla, ¿no? También nosotros no. No veníamos por ti, ¿eh? O sea, vamos a recoger todos los... Bueno, yo te espero. Yo te estoy esperando unos tacos ahí. Yo te estoy esperando unos tacos ahí. No, no, no. No, de veras. Sabes que está prohibidísimo aportar vía pública y... No, pero yo no estoy apartando, sino que ya me voy. Yo vine para recoger unos tacos. Pero entonces no estás... No, ya me voy. No, ya no estoy. Ya me voy. Ya. No, ya no estoy. No está evidenciado, ¿eh? Sí, pero ahí ya me voy. Entonces puede pedir la unidad oficial, por favor, para presión de parte. Pasar al juzgado cívico. Bueno, él le está manifestando que no está estacionando carro. ¿No ofreció lugar? No, por eso, o sea, yo ya me voy. Yo aquí tengo grabado donde dicen que está... O sea, ya me voy a echar mi coche, pero... ¿Seguro no estás apartando vía pública? No, no, pues yo tengo mi trabajo. Digo, nosotros somos ciudadanos, ¿eh? No somos ninguna autoridad. No, no. Ellos sí son autoridades. Yo tengo mi trabajo. Pero, pues bueno, vamos a estar aquí. Ojalá no estés... Vamos a regresar. Sí, sí. Digo, ya está un video, ya está grabado. Ojalá es que todos a los que viniste ya retírate, por favor. Les agradecemos a ustedes. Sí, gracias oficial. Muchas gracias. Para eso estamos. Sí, gracias oficial. Vamos a retirar. Sí, sí. Los rencos. Objetos que estuve en la vía pública. Bueno, ya se ven. No, no es que haya visto la cara, sino que ahorita va a irse, va a agarrar su huacal. Y ahorita es donde lo vamos a agarrar. Ahorita acá hay otros obstáculos acá. Y otro flanero aquí a la vuelta. Entonces, así no los vamos a poder llevar ahorita. Sí, cabe mencionar donde les cobren a ustedes. Ustedes no pueden pagar ni un solo peso por estacionarse en vía pública. No, no nos temblaron, como dicen las chichis. Nos pudimos haber llevado. No, no, no llevamos una remisión. De hecho, ahorita, pues, venimos a pie tierra, venimos caminando. Pero, pues, este cuate otra vez nos vuelve a insinuar. Si queremos lugar. Entonces, lo que podemos hacer ahorita. Bueno, ahorita vamos a recolectar todos los objetos mostrencos que encontraremos aquí sobre la vía pública. En los alrededores del hospital de Pemex, que estamos aquí. La delegación es Capozalco. Y vamos a continuar por aquí. Ahorita que encontramos otra remisión, vamos a conectar.